Hasta este momento, la megafarmacia ha fracasado en su intento de solucionar el desabasto de medicamentos en el país, porque no hay fármacos. En el momento de su inauguración, sólo se contaba con el .9%, .9% de su capacidad. Para el 29 de abril, la bodega, ubicada en Huehuetoca, sólo había surtido 341 recetas. O sea, nada. Es otro elefante blanco. Es que sí, se gobierna a base de ocurrencias. ¿Qué hacemos? Vamos a descentralizar todas las dependencias públicas, que se vayan a todas las ciudades, cada una a distintas ciudades. Órale, y ya algunos despistados sí se fueron, una o dos. Pero las demás dijeron, no se puede, olvídense. Son ocurrencias, vienen una tras otra las ocurrencias. Algunas, algunas, de vez en cuando, por chiripas, son buenas, pero no todas. Y lo que sí, el desabasto de medicamentos, que yo no sé si se debió al COVID o a la cancelación de contratos con las distribuidoras. Tenían distribuidoras que tenían contratos con los laboratorios. Les quitan el contrato porque dicen que se estaban enriqueciendo. De manera ilícita. Daban un servicio. Al desaparecer ese servicio, viene el desabasto. ¿Por qué? Porque el gobierno no está en posibilidad moralmente de dar ese servicio. Sí, ha sido un problema todo lo del servicio de salud. Esa medicina que íbamos a tener, igualita a la de Dinamarca, pues nomás no llegó. O si la tenemos, qué mal andan en Dinamarca en cuestión de salud. No, no, no. Es también otra ocurrencia. No, 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 no. Los pseudocientíficos están en su gabinete. Son los que proponen que se traiga al que hace sobación. ¿Masajes? Sí, 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 sí. No, sobar. Sobar no es un masaje. Curar las cosas sobando. El empacho. Es una cosa así de los pueblitos. Para él esa es la ciencia. Entonces, él llama a los científicos reales. A los que detesta. Y lo malo es que en su mañanera señala que esos informes y esos comentarios son para perjudicarlo y para demostrar ineficiencia en el gobierno. Bueno, para demostrar ineficiencia, sí. Pero no se da el resultado con el fin de perjudicarlo, sino de poner claridad en los resultados. Pues sí. Pero él dice que tiene la conciencia tranquila, que no hay ningún problema. Es que es un problema de otro tipo.